¡Seguimos en la canta! La verdad que es una gran alegría, esto es también sinónimo de lo que representa el Departamento Castellanos en cuanto no solamente a la cantidad de localidades, que son pueblos y ciudades, sino en la multiplicidad de eventos. Esto ha generado que aquellos que tengan esa verdadera inclinación, como es ni más ni menos la música, puedan desplegar no solamente su sabiduría, su performance como músicos en la región, en el Departamento, sino que vaya mucho más allá, a nivel provincial e interprovincial, como es el caso de la familia Maltegrati, porque bueno, en el fondo son el padre, los hijos, y bueno, en el tiempo ya han transcurrido ni más ni menos 35 años que han estado en los principales escenarios, no solamente de la provincia de Santa Fe, sino en provincias vecinas. Así que nosotros aceptamos gustoso la invitación, la participación, y bueno, hemos venido a estar participando como lo están haciendo casi las 800 personas. Y me parece que ha pasado un siglo de estar sin ti, 777 días que no nos vemos, 777 días que estoy aquí. Con el Valle nos conocemos hace muchísimos años, hace 30 que llegué a Humberto Primo, desde San Cristóbal, así que son muchos años, no solamente por el Super Fantástico, es un tipo bárbaro, muy buena persona, y el tener hoy casi 800 personas acá es mérito, me decía la gente del Club de él, toda la cantidad de amigos, lo que vos cosechas en todos estos años, así que nosotros acompañarlo, le trajimos una declaratoria de la Cámara de Diputados por su trayectoria, y bueno, yo creo que este es su festejo y lo va a vivir a pleno, él con todo su grupo y todos sus amigos y amigas, no solamente a Taliba, la región, porque han venido hasta de otras provincias, así que espectacular. La música es un don, o sea que felicitarlo nuevamente al Valle, a todo su equipo, a todos los que estuvieron en el arranque con él, a los que están hoy actualmente, y yo creo que esto tiene que seguir por muchos años, mientras tenga esa pasión adentro, que creo que el hijo la heredó también, creo que va a ver super fantástico para muchos años más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!